Es fundamental, básico y necesario restablecer el Estado de Derecho para salir de la crisis sociopolítica, dijo el analista Francisco Samper. Nicaragua está viviendo una depresión económica. Este es el tercer año consecutivo que la economía va a experimentar una caída. En el 2018 fue el 4%, en el 2019 más del 4% y en el 2020 se va a aproximar la caída de la economía en un 8%. Esto obedece a dos factores fundamentales. Primero, la situación política que se viene generando desde abril 2018 y ahora tenemos la pandemia del coronavirus. Esos dos factores han incidido en que nuestra economía venga cayendo y que estemos experimentando una depresión económica. ¿Cómo podemos salir de este profundo abismo que ha caído la economía? Bueno, es fundamental, es básico y necesario restablecer el Estado de Derecho. Sin eso es imposible tomar otras medidas económicas que vayan apuntalando la salida de la situación que está viviendo Nicaragua. El Estado de Derecho es necesario, es condición sine qua non, porque eso va a permitir que los agentes económicos tengan confianza en inversión. Y solo es posible que disminuya el desempleo a través de la inversión privada. Eso en primer lugar. Gestionar préstamos públicos concesionales, o sea, de los organismos internacionales. Por eso es que es necesario el restablecimiento del Estado del Derecho. que esos préstamos sean con intereses bajos, de tal manera que esos préstamos se dirijan al gasto público, a incrementar el gasto público e invertirlo, especialmente en infraestructura. Noticias 12, Darlene Tellez.